La Hija del Relojero Una de mis escritoras favoritas, entre tantas. Después de terminar sus estudios secundarios, se traslada a Inglaterra, donde obtiene el título de licenciada en oratoria y trama. Más tarde vuelve al país y se instruye en literatura inglesa. En el año 2006 debuta como novelista con La Casa de Riverton, 2006. Es un libro con ambiente aristocrático británico que gira en torno al suicidio de un joven poeta durante una fiesta de la alta sociedad. Más tarde una de mis novelas favoritas, El Jardín Olvidado, 2008. Misterio en torno a una niña que aparece en un barco y que viaja a Londres, de Londres, desde Londres a Australia. Después vienen en 2010 las horas distantes. Después el cumpleaños secreto, 2012. La anterior, el último adiós, 2015. Una investigación privada que involucra la misteriosa desaparición de un niño. Ahora ocupémonos de la más reciente, acaba de salir esta semana. La Hija del Relojero, 2018. En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas guiados por el artista plástico Edward Rutherford, viajan a Birwood Menor, una casa de campo. Tienen un proyecto, convivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. No obstante, cuando el verano termina, una mujer ha sido asesinada de un disparo y otra desaparece. Por otra parte, se ha extraviado una joya de valor incalculable. Y la vida de Edward se ha desmoronado. Una depresión intensa. 150 años después, Eloy Whistlow, una joven artista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente. Una fotografía en sepia de una mujer bellísima con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en donde hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un río. ¿Por qué ese boceto le resulta tan familiar a Eloy? ¿Quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? Ella intenta descubrir los secretos. Pues duda de que sean coincidencias. Lo más interesante de la novela, sobre todo lo que están escribiendo, es que vean las diferentes voces narrativas que utiliza la escritora. Varias voces a lo largo del relato. La hija del relojero es una historia de un asesinato, un misterio, un robo, una reflexión sobre el arte, la belleza, el amor, las pérdidas. Sus páginas fluyen como un río de voz de una mujer ya libre de ataduras del tiempo, cuyo nombre ha caído en el olvido. Virgi, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido. En esta novela encontrará memorias, intrigas, secretos un absorbente laberinto de tramas complementarias. El lector tiene que estar muy atento para que no se confunda, pero lo va arrastrando una lectura llena de fuerza, de emoción, de ternura, con un estilo envolvente que tiene la escritora, que atrapa al lector desde un inicio. nos conmueve K. Morton con una historia difícil de olvidar, construye una historia intimista, plena de claroscuros, misterios sutiles que caen sin resistencia. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, la hija del relojero de Kane Morton. Y jóvenes, no olviden a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias. 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 Gracias.